Estamos en los estudios virtuales de radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires. En realidad yo físicamente estoy en Montevideo y estamos en comunicación con Emanuel Boncotti, docente de la Universidad Nacional de Lanús. ¿Qué tal Roberto? Un gusto. Un placer estar con ustedes. Sigo el programa. Mi propuesta básica, como me tengo fe de Roberto, digo, hablo entre amigos y confianza, es que esto sea el comienzo de otros encuentros. Con lo cual, yo que trabajo el semanario Marcha y trabajo un poco el mundo, la historia de las ideas en el Uruguay, bueno, intento trabajar eso, hoy armé un esquema interpretativo, si a vos te parece, en una serie de puntos. Uno que tiene que ver con la descripción de lo que fue la generación cultural que en la cual se contiene Marcha, otro, los orígenes del seminario, otro punto que tiene que ver con la caracterización de la figura del joven Quijano, otro punto que tiene que ver con la relación de Marcha y el origen del peronismo, y por último, trabajar un poco lo que significó la elección de 1958 y el impacto que también tiene para Marcha. Eso como, esa era mi propuesta para hoy. Buenísimo, vamos arriba. ¿Sí, me parece? Sí, sí, me encanta. Solo para nuestros oyentes, para ubicarnos, tu trabajo docente, dónde trabajás y qué clases das, cuál es tu labor. Y después largamos. Dale, dale, te cuento. Yo soy docente adjunto del Seminario Pensamiento Nacional y Latinoamericano en la Universidad Nacional de Lanús. Doy clases también de Historia Argentina en la Universidad Nacional de Lanús y de Historia Latinoamericana en la Universidad Nacional de Lanús. Así que mi trabajo académico pasa por la universidad. Y aparte, bueno, estoy avanzando en la maestría y en el doctorado que tiene que ver precisamente con el Seminario Marte. ¿Sí? Bueno, larguemos entonces. ¿Cuál era tu primer capítulo? Larguemos de ver. El primer punto tiene que ver con la emergencia de lo que es lo que consideramos el tema generacional, ¿no? Lo que, o hablamos de generación crítica, como habla Ángel Rama, Ángel Rama es un intelectual uruguayo, o hablamos de Emir Rodríguez Monegal cuando menciona la generación del 45. Entonces, trabajar un poco cómo se inscribe marcha en esa cuestión generacional. Y hay una discusión en torno al nombre de la generación. Digo, algunos, hay una crítica de Rama diciendo, bueno, las designaciones numéricas no determinan lo que es una generación, sino que una generación excede a los números. Por eso Rama habla de una generación crítica. Y en esa generación crítica está inscripta el Seminario Marcha y su autor, obviamente, y su referente, Carlos Fusca. Pero hablar de generación crítica, lo que le permite a Rama, y lo que permite pensar en marcha, es hablar de una generación que excede el mismo Seminario Marcha y que aporta a la cultura uruguaya y aporta muchísimos ámbitos de la cultura uruguaya. Para mí Rodríguez Monegal, el punto de partida de la generación, es el de la generación del 45, como la llama Emil Rodríguez Monegal, es el Seminario Marcha. Es decir, el foro, el faro de esa generación cultural, lo ubican en el Seminario Marcha. Los autores más o menos coinciden que esa generación tiene 30 años. Si es una generación que nace a partir de 1939, o casualidad, cuando nace el Seminario, y terminan, la ubican hacia 1969-1970. Hoy no vamos a hablar de esa parte, de la parte final, sino vamos a hablar de la parte inicial de la generación. Y en esa generación, ¿se escucha bien? ¿Estamos bien, no Roberto? Perfecto, vamos bárbaro. En esa generación, Ángel Ramo ubica dos promociones. Dos promociones, es decir, dos hechos, dos momentos temporales. Y esas dos promociones van a ser testigos de la descomposición de lo que el autor considera el liberalismo uruguayo. Y de la construcción de la ilusión liberal por parte de buena parte de esa sociedad de Montevideo. Y ese liberalismo, Ángel Rama, lo ubica en su faceta económica y en su faceta política. Por un lado, la admiración al pensamiento económico inglés, y por el otro lado, esa sociedad montevideo que admiraba el pensamiento cultural francés. Con lo cual, lo que va a decir Ángel Rama, que estas dos promociones de la generación van a invitar a discutir ese Uruguay de la ilusión. Es bastante crítico. Como todo intelectual, es bastante crítico de esa sociedad, en la sociedad en la cual marcha, ayuda a discutir esa ilusión. Esta generación y estas promociones van a tratar de... Tiene una forma un poco violenta de destruir la sociabilidad liberal uruguaya. Y esto se da bajo un registro crítico-constructivo, dice el autor. Es decir, primero hay una apuesta constructiva en la primera promoción, va a decir. Y luego va a haber una proposición renovadora. Ahora vamos a ver qué significa esto. Al fin y al cabo, esta generación, la generación crítica, como le gusta decir a Rama, o la generación del 45, va a ser la sepulturera ideológica del régimen liberal. Ahí hay dos cosas. Esas dos promociones, uno las puede ubicar. La primera, entre 1939 y 1955. Esto de acuerdo al registro de Ángel Rama. Y la segunda promoción, de 1955 a 1969. Ahora vamos a ver por qué el tema de la temporalidad. La primera promoción está atravesada por el interés sobre el internacionalismo. Yo en la semana me tomo esta discreción, Roberto, te pasé algunas tapas del semanario, y si yo las enumeré por fecha. Si vos identificás como las primeras tapas del semanario que te pasé yo, los primeros años, están íntimamente vinculados al análisis de la Segunda Guerra Mundial, su origen, su desarrollo y sus consecuencias. Con lo cual, hay cierta vinculación con esta promoción, que dice esta promoción intelectual, que va del 39 al 55, en la cual hay un interés sobre el internacionalismo. La segunda promoción, dice Rama, que está vinculada, sus focos de interés están orientados hacia el nacionalismo. ¿Qué significa que la primera promoción de esta generación está orientada hacia el internacionalismo? Es que todavía hay una sensibilidad, un sentirse, por parte de la cultura uruguaya, un país europeo dentro de América Latina. Entonces hay una preocupación más de temas internacionales. Por parte de la elite cultural, sobre todo estamos hablando de una cuestión cultural, hay una preocupación más sobre lo que sucede en el plano internacional que en el plano nacional. Y en términos culturales, es un internacionalismo signado, dice el autor, por el antifascismo. Uno puede ver todo ese registro de marcha, en todo este periodo, si uno la toma como una promoción cultural, como una de las promociones culturales, en todo este periodo hay un registro antifascista muy marcado por parte de marcha. En 1955, lo que van a decir los autores es que hay un renacimiento del nacionalismo. Y si uno observa los principales editoriales de Carlos Quijano en este momento, del 55 en adelante, precisamente tienen que ver con esto. Hay como un reencuentro con el país. Y ese reencuentro con el país, con Uruguay, se da en lo que los autores consideran condiciones dramáticas. ¿Por qué son condiciones dramáticas? Porque Uruguay, a partir de 1955, está atravesada por una crisis económica de larga duración. Entonces, esa crisis dramática obliga a una reconversión por parte de los temas de interés, de los intelectuales, y de las mismas ideologías que atraviesan a este cuerpo intelectual. En todo este periodo, a partir de 1955, también hay un intento de nacionalizar al socialismo, por así decirlo, más allá que Carlos Quijano o el semanario de marcha no están identificados de lleno dentro de lo que es el Partido Socialista. Hay un intento por recuperar el tema de las bases del ruralismo. Digo, no es casualidad que en 1958 es fundamental, ¿sí? Para el Uruguay, creo, es un hecho trascendental de la segunda mitad del siglo XX, 1958. La elección del 58. No me quiero adelantar sobre esto. Y este nacionalismo, de esta segunda promoción de la generación del 55 en adelante, va a estar signado por la quiebra económica del país. Lo que va a decir Rama es que esta generación va a desarrollar una sensibilidad que se vincula a lo que es lo que el autor considera una conciencia crítica. Y en marcha, precisamente marcha, es un paro de esa conciencia crítica. ¿Qué significa una conciencia crítica? Precisamente un espíritu, una producción cultural que atraviesa todas las manifestaciones. culturales del Uruguay en ese momento, ¿sí? No deja manifestación cultural sin contaminar. Desde el teatro, la música, el sistema radial. Digo, no hay elemento cultural, soporte cultural, que no esté atravesado por esa conciencia crítica. Una conciencia crítica que surge precisamente de la crisis, ¿sí? De esta manera se va construyendo una cosmovisión, una nueva cosmovisión cultural, literaria y política, que no es fácil de encasillarla en algún tablero ideológico. Digo, hay tradiciones ideológicas variadas en esa conciencia crítica. Encontrás algunos que pueden ser más marxistas, otros desde el liberalismo también, que van a generar una disparidad de orientaciones. Pero van a estar todos contenidos en ese registro de la conciencia crítica. Y es una conciencia crítica, como bien mencionábamos, que nace de la desilusión, ¿sí? Del intelectual desilusionado por la inercia del proceso histórico uruguayo. Hay como una desilusión en esto. Y un soporte cultural muy importante van a ser las obras historiográficas de este momento. Digo, vamos a encontrar un renacer del revisionismo uruguayo. ¿sí? En esto hay una coincidencia en lo que sucede en Argentina. Digo, en el 55 también hay una emergencia de la historiografía y el revisionismo. Y dentro de la historiografía uruguaya que critica, que forma parte de esa conciencia crítica, aparecen las figuras de Pibel Devoto, Petit Muñoz, María Julia Hordao. Después aparecen los nombres de las figuras de Reyes Abadie, Oscar Uruchera, Roberto Ares Fons. Todos estos nombres pasan en algún momento y forman parte del Semanario Marta. Te hago una pregunta. Dos segunditos. ¿Cuáles son los nombres de esta conciencia crítica, por ejemplo, en teatro, en literatura? Porque tengo entendido que está Mario Benedetti y actúa allí en esos años y justo estamos en el centenario. ¿Me podés decir un poco los nombres de esos integrantes, de ese staff? Sí, 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 sí. Mirá, tenemos desde Juan Carlos Sonetti también. Juan Carlos Sonetti forma parte, es el jefe de redacción de la primera etapa de Semanario Marta. Así que, digo, el gran aparato cultural desde el Uruguay del siglo XX lo tenés ahí. Lo tenés desde Mario Benedetti, desde, también, desde Emí Rodríguez Monedal, desde la crítica literaria, desde un hombre como Hugo Alparo, también, que analiza el cine de manera muy, muy importante. Digo, hay que revalorizar todo ese proceso cultural que creo que es la época de oro de la cultura uruguaya, desde mi humilde punto de vista. Y a su vez va a estar vinculado con un profundo sentido del latinoamericanismo. Si uno observa, como vos bien dijiste, las obras de Benedetti, hay como una conciencia literal latinoamericanista. Y en esta generación no se va a disociar, es el latinoamericanismo de un profundo rechazo al antiimperialismo. Latinoamericanismo y antiimperialismo forman parte de esa generación. Galeano está dando vuelta también por ahí, en ese... Galeano es, forma parte de esa generación, pero es un joven Galeano, ¿sí? Galeano uno lo puede ubicar, yo tengo... Ya... Galeano forma parte del staff de marcha de forma permanente a partir de la década del 60. Pero ya en 1958 están los escritos de un joven Galeano en marcha. con lo cual eso da cuenta también de un quiebre, digo, la forma periodística de Galeano es revolucionaria en términos de su escritura, de su pensamiento. Es imposible pensar un hombre como Galeano en la década del 30, ¿sí? Con lo cual los hombres también y las mujeres son un poco parte y están atados a los designios de esa generación. Y marcha, lo que va a decir Monegal es que favorece, no habla de conciencia crítica, sino que favorece lo que es el desarrollo de una conciencia nacional. Cuyo primer elemento, cuyo primer señal fundante tiene que ver con 1958, con la elección del 58. Esto no significa que Carlos Quijano, haya participado en la elección del 58. Y para cerrar un poco con esta primera parte, vamos a ver, el balance tiene que ver con una reconversión de esta generación que va desde presentar un orgullo universal hacia la cultura, digo, hay una pretensión universal de cultura, hasta reingresar a la comarca, es el reingreso de la comarca, es volver a pensar el Uruguay de forma situada, volverlo a pensar desde Latinoamérica. y en eso, me parece, a título personal, tiene que ver con el desarrollo de, con el proceso histórico mismo de Carlos Quijano. Carlos Quijano, ahora lo vamos a ver, va a pasar una parte de su juventud en la infancia, y ahí se va a vincular con una serie de intelectuales, entre ellos, con Manuel Ugarte. Y en Manuel Ugarte está también ese sentir por la patria desmembrada. ¿Y qué más desmembramiento para esta generación que es Uruguay? Un Uruguay completamente sinido, uno lo puede ver entre el puerto y la pradera. Eso como primera parte, Roberto. Perdón, se me entrecortó, ¿a dónde fue Quijano? El país ahí se entrecortó la llamada. Bueno, Quijano, que después vamos a ver un poco el desarrollo personal de Quijano, Quijano en la década del 20, Quijano es un hombre del 900, Quijano en la década del 20 atraviesa un proceso que va de estudio en el que va a Francia y se forma en París. Y en París hay como un grupo de intelectuales desde Manuel Ugarte, Haya de la Torre, hombres de mucho predicamento en la cultura latinoamericana. Y Manuel Ugarte es uno de esos hombres en pensar la patria grande, ¿sí? En el desarrollo de la patria grande, en términos conceptuales. Y lo que te decía yo, ¿qué más registro de ese desmembramiento en el Uruguay? esa separación entre el puerto y la pradera. Y ese regreso a la comarca tiene que ver con pensar al Uruguay como una totalidad, pero también una totalidad inscripta en términos culturales con sus otros vecinos de América Latina. Ahora, simplemente para hacer un corte horizontal, ¿qué está pasando en la región en estos años desde los movimientos culturales? Bueno, mirá, ahí sobre todo lo importante es ver en clave política qué es lo que está sucediendo para comprender lo que eso como influye en clave cultural. Digo, dentro de los intereses que preocupan a marcha en este periodo, digo, la década del 50, tenés la Revolución Nacional Boliviana, el golpe a Jacobo Arbenz en Guatemala, todos hechos que dentro del mundo, el golpe del 55 en Argentina a Perón, más allá, que ahora vamos a ver, la mirada que hay en torno a Perón, al proceso peronista es una mirada negativa. El proceso cubano, son todos fenómenos que van a alimentar un ideario diferente, que van a fomentar el proceso de latinoamericanización de los sectores culturales y de las clases medias uruguayas. Si uno observa la importancia que se le da sobre todo del ámbito universitario al golpe de Guatemala, digo, yo a veces repaso las hojas del semanario para 1954, 1955, la actividad que hay contra el golpe de Guatemala en las calles de Montevideo es importantísima, digo, y en esa actividad, en ese rechazo al golpe, digo, habíamos dicho que hay tanto una impronta latinoamericanista como anti-imperialista, se puede ver la figura de Quijano en este momento. La Universidad de Uruguay, la Universidad de la República y la figura de Quijano van en ese, en esa construcción de sentido. y no, el tema este de las manifestaciones que hay en Uruguay a favor, en rechazando el golpe de Guatemala, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención. ¿No se da eso igual en la Argentina? No de esa manera, ¿eh? No de esa manera, las discusiones en términos universitarios en Argentina en el 55 pasan por otro lado, las discusiones pasan entre el peronismo y el antiperonismo. No hay un registro de forma tan latinoamericanista como la hay en el Uruguay. Eso no quita que la producción cultural argentina todavía sea de mucha ascendencia en la Universidad de la República, ¿sí? La figura de Romero o el mismo Alfredo Palacio son personajes que siempre son recibidos en las páginas de los periódicos de Montevideo como grandes celebridades intelectuales. En este momento la Universidad de la República, bueno, nos vamos para otro lado, se encuentra atravesada también por esa discusión peronismo y antiperonismo y toma parte por el antiperonismo que es propio un poco de, toma parte en términos, en el plano mayoritario, siempre va a haber discrepancias, que es propio un poco de esa construcción antifascista, esa cuestión de vincular al fascismo, según mi punto de vista de manera equivocada, con el peronismo. Entonces, hay una construcción que obliga, que permite que la Universidad de la República tome parte por parte del antiperonismo en este momento. Emanuel, vamos a hacer el adelanto de cuál va a ser tu capítulo, creo que habíamos cortado un poquito en la historiografía, en la historiografía del semanario, ¿cuál va a ser el adelanto del columna para la semana que viene? Mirá, la semana que viene la idea es trabajar un poco lo que fue el semanario durante la década del 60, ¿sí? Y trabajar un poco lo que fue en 1958. Muchas gracias, Emanuel, nos vemos la semana que viene. Perfecto, un abrazo. Gracias. Hoy es un día de fiesta y de exaltación. Celebramos un nuevo aniversario de la imperecedera juventud de Emilio Frugoni y nos inclinamos ante la imagen de una vida ejemplar. Es de esa vida que hablaremos. otros se detendrán ahora o después con minucia y autoridad en la obra de Frugoni, en su acción política, sus creaciones literarias, sus ensayos, sus libros de viaje, su dilatada tarea periodística. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video